Cuando el Congreso de la República aprobó la moción 12090, por la cual señalaba que el día viernes 18 de septiembre del año 2020 se iba a debatir y tomar la decisión sobre la vacancia del presidente de la República, el Poder Ejecutivo reaccionó planteando una demanda de conflicto de competencias y su respectiva medida cautelar ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal sesionó 24 horas antes de que se llevara adelante este procedimiento parlamentario y horas antes de ello un grupo de profesores de derecho de dos universidades se presentaron como amicus curie, dejando en el Tribunal Constitucional un documento de 28 páginas en las cuales señalaban que el pedido de vacancia presidencial era una suerte de desvío de poder y que además se debía declarar fundada la medida cautelar solicitada por el Poder Ejecutivo para que justamente no hubiera consecuencias que sean irreversibles. La pregunta surge por rebote. ¿Es esa la labor de un amicus curie? Es decir, un amicus curie puede fortalecer, puede reforzar la posición de una de las partes. El modelo que tenemos actualmente de amicus curie en el Perú y en gran parte de Latinoamérica responde a los estándares del debido proceso. Eso es lo que analizaremos el día de hoy. Soy Guido Aguila grados y este es el programa 176 de Tribuna Constitucional. El amicus curie. ¿Es constitucional el modelo actual? No olvide suscribirse, no olvide difundir. Sean todos bienvenidos. El amicus curie en el Perú no aparece en ninguna norma de rango constitucional ni de rango legal. Recién aparece en el reglamento normativo del Tribunal Constitucional en el artículo 13a y también ha tenido, digamos, un desarrollo jurisprudencial. La sala penal de la Corte Suprema de la República en un caso del año 2008 señaló que ante la ausencia de legislación que no era necesaria la intervención del legislador para recibir un amicus curie. Absolutamente discutible tal posición. Por su lado, el Tribunal Constitucional señaló en el caso Bernabé Montoya que la garantía del amicus curie era que justamente al no ser parte su interés no era subjetivo sino era un interés objetivo. Por eso el cuestionamiento que hacemos a la figura del amicus curie en la presentación. Por otro lado, el tema de la doctrina es abundantísimo. Entonces todo el programa lo vamos a desarrollar sobre la base de un informe de la Defensoría del Pueblo titulado ¿Qué es y para qué sirve el amicus curie? donde hace un estudio profundo, prolijo y a partir de allí vamos a hacer nuestras reflexiones. Por ejemplo, la definición de lo que es el amicus curie se ha basado en los trabajos de Andrés Napoli y Juan Martín Belusa quienes señalan que el amicus curie traducido como amigo del tribunal son aquellos terceros que son ajenos al proceso y que brindan opiniones de trascendencia para la solución del caso justificando su interés en la resolución final. Es en esta última parte donde nosotros ponemos el signo de interrogación. Tienen interés en la resolución final entonces allí se están igualando a las partes. Por otro lado, la jurisdicción nacional argentina en la exposición de motivos para justificar la legislación del amicus curie señala que con el amicus curie se ganan tres cosas. Mejora el nivel de transparencia, eleva el nivel de la discusión y abre el debate en la temática del litigio. Tampoco estamos de acuerdo aquí. Pareciera que en la gran mayoría de procesos en los que no hay amicus curie quiere decir ante su inexistencia que el debate tiene un nivel del zócalo o que la transparencia no se da sino más bien se da una opacidad y que si no es así no se abre el debate. Nos parece que no es necesario este tipo de justificaciones más de una razón de pareceres de opiniones políticas para justificar una institución que insisto puede ser decisiva en el proceso. Sobre todo porque señalan su necesidad en el en que el litigio está comprometido con el interés público y que tiene relevancia social. Esto nos parece digamos por decirlo menos poco feliz. Ya bastante hemos padecido en el derecho con los conceptos jurídicos indeterminados porque dependiendo la naturaleza, dependiendo los intereses, dependiendo de la música que vamos a sintonizar podemos realizar una serie de interpretaciones, repito, respondiendo no al interés público ni al interés social que son conceptos insisto completamente abiertos sino obedeciendo a un marcado interés particular. Con ello para nosotros el amicus curie debe ser una institución excepcionalísima. No puede quedar a que sea por el interés público o la trascendencia social. En segundo lugar alguien me dirá pero Guido lo ha regulado la corte interamericana de derechos humanos. Claro que sí. En el caso Eduardo Kimmel versus Argentina inclusive la corte da una definición señalando que son terceros ajenos a la disputa que se presenta en la corte y que van a presentar opiniones, argumentos que pueden servir como elementos de juicio. Donde no compartimos es en la última parte donde dice que el amicus curie brindará aspectos de derecho. La gran pregunta es ¿cómo que aspectos de derecho? Si son los jueces porque estamos hablando de órganos colegiados, estamos hablando de los tribunales de cierre, estamos hablando de las altas cortes. Son ya su sola pluralidad, ya su solo rango de ser la última palabra en materia jurisdiccional. ¿Cómo que van a necesitar aspectos de derecho? Alguien podrá decir pero no, tampoco es que los jueces lo sepan todo. Es cierto, pero para ello está el permanente estudio, está el involucrarse con el caso. Si es un caso de relevancia con mayor razón, pero no llamar a un tercero para que ilustre en el ámbito del derecho. Por ejemplo, el tribunal constitucional, en el caso RJSA, viuda de R, el expediente 3081 del año 2007, convoca un amicus curie porque se trata de una persona con trastornos mentales, por ello las iniciales, porque es una persona con incapacidad relativa. Entonces, plantear a la demanda por vulneración del derecho a la salud. El nosocomio responde con un informe técnico sobre salud mental, claro, claro que en ese caso se justifica el que se llame un amicus curie, especializado no solamente en salud, sino en salud mental, pero es un tema extra jurídico. Todo lo contrario pasa cuando se tocan temas que son absolutamente opinables. El tribunal constitucional, para resolver el caso de la píldora del día siguiente, el expediente 2005 del año 2009, aceptó una docena, una docena de amicus curie, con los cuales cada uno, más que dar una visión general sobre el inicio del derecho a la vida, lo que hacía era reforzar las posibilidades y las pretensiones de una y de otra parte. Más que un amigo del tribunal, parecían ser amigos de las partes. Una cosa decía el Colegio Médico del Perú y totalmente lo contrario el Colegio de Médicos Católicos del Perú. Una cosa señalaba impares y otra cosa señalaba de manera muy distinta a la Iglesia Católica. No se puede desvirtuar una figura, insisto, que tiene que ser excepcionalísima. Su participación tiene que ser por temas extra jurídicos, por temas que justificadamente superen en conocimiento al juez, que es el gran perito en el derecho, el gran conocedor del derecho. Tercero, la Defensoría del Pueblo en este informe justifica, porque también ha sido partícipe como amicus curie en varios procesos, y señala que la figura del amicus curie está respaldada, primero, por el derecho a la participación ciudadana, al principio democrático y al enriquecimiento del debate judicial. Nos parece que para un tema procesal no amerita estos, digamos, estos razonamientos políticos. En segundo lugar, porque se logra realmente la plena vigencia de los derechos humanos. Si esto es así, entonces no se podría participar como amicus curie en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso competencial. Directamente no se ven allí derechos humanos, lo que se ve es la parte orgánica de la Constitución, valores constitucionales. Y por último sostiene la realización del debido proceso. Nos distanciamos totalmente de ahí. Al contrario, nos parece que la participación de un ajeno con una opinión donde tiene interés en el resultado del proceso y donde la opinión no va a ser general para que luego el juez pueda colegir, sino va a ser una opinión que va a vigorizar una de las partes, entonces es lo más atentatorio contra el debido proceso. Conclusión, si nosotros nos volvemos a hacer la pregunta, ¿el amicus curie es constitucional el modelo que tiene actualmente? La respuesta una vez más es negativa. El amicus curie de existir debe tener las tres características que hemos marcado. La primera, la excepcionalidad. La segunda, su aporte, su opinión debe ser por un tema extra jurídico, un tema que rebalse el conocimiento de los jueces. Y por último, tiene que ser convocado por el tribunal. ¿Cómo es aquello de que yo me presento como amicus curie? Desde el momento que se presenta ya está demostrando un interés y no necesariamente objetivo. Repito, esto es de una absoluta necesidad porque luego en el derecho solemos lamentarnos el después de cuando en realidad estas instituciones que subyacen, que existen, son instituciones para repensarlas, para reflexionar. Insisto, podemos estar equivocados, pero creo que hemos cumplido la finalidad en la enseñanza del derecho que es repensarlo. Punto final al programa del día de hoy. No olvide enviarnos sus comentarios, van a ser respondidos de manera oportuna. Muchísimas gracias por su tiempo. Con su permiso.